Pero bueno, siempre considerando y valorando la equidad de género. Pero ya cumplieron con el IFE en cuanto a que les dio 48 horas para que haya equidad en todos los partidos. Bueno, eso es en materia federal. Tengo entendido que hoy día a las 8 de la noche se cumplió un término que el Instituto Federal Electoral le marcó a los partidos políticos que se valoraran esas equidades y bueno, ya será el Comité Ejecutivo Nacional el que esté dando cumplimiento en tiempo y forma. Usted lo dice en materia federal, pero ¿en municipal no se refleja el Comité Ejecutivo de Inequidad en todo momento? No, exactamente. Bueno, debemos recordar que hay fórmulas para candidatos a diputados y que en su momento se deberá valorar y ponderar también la equidad de género. Todavía faltan los espacios para complementar las fórmulas de los candidatos a diputados locales suplentes. ¿En cuanto a su aspiración, usted no aspira en ningún cargo político? No, aquí mi trabajo por el momento es seguir fortaleciendo a las bases del partido, conformando estructuras, las estructuras que será nuestro ejército para salir a trabajar por recuperar los distritos locales y permanecer en la alcaldía, el partido revolucionario institucional. ¿Y quién es el candidato por el tercer distrito? Por el tercer distrito es el regidor con licencia, José Alejandro Guerrao Padilla. ¿Y en otros partidos, donde ustedes se van a enfrentar con los adversarios de otros partidos, cree usted que sí logre un par ahí? Pues el regidor José Guerrero y nuestros candidatos traen trabajo, no es gente improvisada, no es gente que haya subido durante las últimas semanas, los últimos meses, no es por marketing político, sino porque traen un verdadero trabajo con las bases, con la ciudadanía y han estado atendiendo dichas demandas. ¿De dónde abarca el Distrito 3? El Distrito 3 es uno de los más grandes aquí del municipio, inicia en Sanborz del centro, termina hasta la zona de las Brisas, pasando por La Correzo, pasando por Costa Azul, es un distrito bastante contrastante, ¿no? Mientras está lo más importante en cuanto a sociedad económicamente activa, están los hoteles, están los fraccionamientos más importantes del municipio, hay colonias con alguna falta de servicios públicos todavía, es un distrito muy contrastante. Según algunas fuentes que tenemos, el SEM del PRI no ve con buenos grupos y el trabajo hecho hasta el momento por el SEM del Salvo, ¿cree usted que coincide con ese SEM del PRI acerca del trabajo que está haciendo? Pues yo desconozco que el Comité Ejecutivo Nacional haya hecho ese tipo de señalamientos, y el trabajo que ha venido haciendo nuestro presidente, pues es en medida de sus posibilidades, y bueno, no podemos decir que sea una persona con tanta experiencia, pero en medida de sus posibilidades, de sus capacidades, ha estado haciendo muy buen trabajo, ha estado ya en, esta sería su cuarta elección, y bueno, resultados favorables para la presidencia municipal con Manuel Añorbe, resultados favorables para los dos distritos federales, con Alejandro Carabias y Jalvín Alvarado, y se entregaron buenos resultados en cuanto a las metas de promoción y de votación para el municipio de Acapulco para la elección al gobernador, se cumplieron con las metas, los resultados no fueron favorables, pero las metas establecidas se han estado cumpliendo, ¿no? Pues algún llamado, señor, para la ciudadanía, que nos va a ver a través de las redes sociales, que ya se aproximan a estos procesos electorales. Pues un llamado a la participación, decir no al abstencionismo, vamos a elegir a nuestros gobernantes, vamos a valorar las distintas propuestas que como partidos políticos se tienen hacia la ciudadanía, las distintas propuestas que como candidatos existen, invitarles a participar y que llevemos a cabo campañas de nivel, y no permitir los dimes y directos, los golpeos debajo de la mesa, ser políticos y política de nivel. Repítame su nombre completo y su cargo. Carlos González Monseca, coordinador del Distrito 3, del Partido Revolución Institucional. Gracias.